Desde la base secreta DJ Silver No te vayas amor No te vayas Ahora que ya te vas Recuerda que Te amo por Dios Escúchame Mi corazón Te llevas en tus manos Mañana cuando no estés Ya no querré la vida Porque te tienes que alejar Que triste es Me matará La soledad Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta sentir que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa En tu cuerpo Aunque esté lejos en la hora de tu alma Llegaré hasta mi vida y mis sueños mejores En tristeza es mi anhelo porque a horas de marchar Mientras yo solo sueño en hacerte canciones Y iré hasta el cielo a buscar un arco y un ángel noble que cante para ti Todo eso haré porque no te vayas Todo eso haré porque no te vayas Pero regresa, regresa junto a mí Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta saber que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa en tu cuerpo ¡Oh, oh, 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 oh! Julio César Gárquez y Rigo Barón Vendrán tiempos mejores Una vez yo me encontré Una mujer que tenía un sufrimiento sin fin En su rostro le noté Mucho dolor y sus ojos me miraban Con temor finalmente la miré Le confesé en dones maldad nada más Vamos yo te brindaré Todo el calor y ese amor que un día no te supieron dar Y ámame, ámame, no mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Ámame, ámame, no mires atrás Bríndame, bríndame una oportunidad Y no me digas que no, no, no no, 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 no me digas que no, por favor Que solo quiero brindarte el cariño que un día te faltó Yo sé que sientes temor, te entregaré tu pasión Pero ¿por qué no lo intentas? Y te juro que no ha dado dolor Amame, amame, no mires atrás, brindame, brindame una oportunidad Amame, amame, no mires atrás, brindame, brindame una oportunidad Manolo, Bellino y Cristina, los hijos de Chichito Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo, que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos, del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor, tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó, y las palabras que decían se marchó a mí me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar, no has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar, vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mi mame, quiéreme, ámame otra vez Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mi mame, quiéreme, bésame otra vez Y va a ganar el calderón con sentimiento Espero que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia Y puedas perdonar, yo no quise besarte de repente Lo siento, quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo Yo quiero desabrazarte y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura, son millones de dulzuras Y mi alma hará una fiesta si tú me dices que sí Y mientras tú te molestas en buscar otro querer Tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel Y está tan ilusionado, se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo y no te puedo tener ¿Y entonces qué le digo al corazón? Si te está llamando a gritos y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarme y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor Que le diré al corazón si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor Que le diré al corazón si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós Hoy quisiera escucharte a pesar de los años Cómo has estado en la vida sin mí Es muy extraño y te juro siento morir Me ha quemado el silencio por querer preguntarlo Si acaso encontraste una ilusión No me he podido olvidarte Quiero llorar Como quisiera abrazarte de nuevo y decir que te quiero Como lo hice siempre Que comprendieras que mi mundo es difícil porque ya tus labios no pueden besarme Déjame hablarte Ven, quiero amarte Dame tus besos Como el primer día Que muy dura la vida Que me mata tu olvido Quítame esta agonía Porque Dios vuelve conmigo Ven y dime Que me puedes amar Quiero pasarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad La soledad Y que me quieres Igual que ayer Yo no quisiera Sin ti mundo ni destino Un camino lleno de rosas Si no estás tú Que no quisiera Sin ti mundo ni destino Ni un camino lleno de rosas Si no estás tú Ven y dime Ven y dime Que me puedes amar Quiero abrazarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad Y que me quieres Igual que ayer Igual que ayer Cuando te vayas Dejaré tu sombra colgada En mi ventana Y escribiré en el viento Tu última mirada Y guardaré En mi corazón Tu ternura Y tu sonrisa Que es lo más lindo De ti mi amada Cuando te vayas No soñaré No soñaré con cosas Que me hagan mal Solo tendré en mis sueños Tu amor Que es lo normal Cuando te vayas Sufriré por tu abandono Lloraré también un poco Nadie lo podré evitar Y eso me pasa Por quererte tanto Que hoy voy de la risa El llanto Eso me pasa Por quererte tanto Que hoy voy de la risa El llanto Eso me pasa Por quererte tanto Por amarte Tanto Por quererte tanto Eso me pasa Por quererte tanto Por quererte tanto La, 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 la La, la, la Vivimos noches Colmadas de derroche Embriagados de besos Y caricias Vivimos días Intensos de pasiones Y navegamos En el mar De las delicias La nostalgia Me tiene destrozado Tus recuerdos Me llegan Sin parar Me duele tanto Pensar Que no me amas Y que otro amor Hoy ocupa Mi lugar Y dime Si te lleva Al cine Y dime Si te invita A bailar Y dime Si te sube Al cielo Y dime Si te hace Soñar Y dime Si le causas Celos Los detalles Que guardas De mi Y dime Si le has Comentado Que fue el primero Que te hizo Feliz Como quisiera Ser Dios Por un instante No más Para poder Comprobar Que me has Dejado De amar Te derretías En mi Como un pedazo De hielo Porque era yo Ángel bombero Que apagaba Tu fuego Y dime Si te lleva Al cine Y dime Si te invita A bailar Y dime Si te sube Al cielo Y dime Si te hace Soñar Y dime Si te lleva Al cine Y dime Si te invita A bailar Y dime Si te sube Al cielo Y dime Si te hace Soñar Como yo Hoy que no estás Esta triste ciudad Es un infierno Hoy que no estás Las noches son más noches Y son más frías Hoy que te vas Por ese cielo azul Que es nuestro cielo Vieras como llora El alma mía La tarde gris Y mi mejor compañera Casi me abraza Y un triste sol Allá en el horizonte Casi me mira Oh lula tú Tú que quieres pintarme De luz plateada No digas que vuelve Porque es mentira Yo veo el mar Se abraza con la playa Noche tras noche Y en mi sufrir Veo como las parejas También se abrazan ¿Por qué no vienes? Y te diré mucho Que te quiero Para que por mi culpa Nunca sufras Ven para curarte Mil heridas Amor Aquí me tienes Pagando por todos Tus sufrimientos Más incotente Y más triste Que nunca Ven para que me perdones La vida Perdón Sabes Que mi vida La tengo en tus manos Que mi suerte La tengo en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones La vida Perdóname mi vida Perdóname la vida www.lataquilla507.com Desde la base secreta DJ Silver Una oración Siempre haré Por tu vida Rezaré Sin sentir Que encontraste En tu sueño Cantaré Las canciones Que el alma Me pida Para hacer Esa brisa Que rosa En tu cuerpo Aunque esté lejos Es la hora De tu alma Llegaré Esta en mi vida Y mis sueños Mejores En tristeza Es mi anhelo Porque ahora Te marchas Mientras yo Solo sueño En hacerte Canciones Iré hasta el cielo A buscar un arma Y un ángel noble Que cante Para ti Todo eso Haré Porque no te va Pero regresa Pero regresa Regresa Junto a mi Una oración Siempre haré Por tu vida Rezaré Hasta saber Que encontraste En tu sueño Cantaré Las canciones Que el alma Me pida Para hacer Esa brisa Que rosa En tu cuerpo Toma mi mano Cierra los ojos Cierra los ojos Date y dame Por Dios Te pido Otra oportunidad Borra el pasado Que te hace Que te hace daño Increíble Que te hace daño Que te hace daño Que te hace daño Que te hace daño Nada puede cambiar Solo amame Solo amame Como te amo yo Solo amame Solo amame Como te amo yo Que te hace daño El tiempo no ha logrado Que te olvide No ha borrado las huellas De tu amor Todavía siento el calor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mi me está pasando igual A mi me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos Que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos Que locos Somos tú y yo Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Música 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 Suave brisa Que te vas por la mañana Ve y le dices Que sin ella No soy nada Ve y le dices Que en las noches Ya no duermo Y que me ahogo En este mar De sentimientos Ve y le dices Que no lloro más Que no queda Ni una lágrima Que ya todas Las he derramado Por su adiós Sepulto mi risa Su partida Y ahora todo es Y ahora todo es Diferente Que ya no tengo Un motivo Para vivir Dile que en las noches Ya no duermo Dile que me muero Cada vez que respiro Y no está Ve y le dices Que regresé Que me duele Que me duele Su partida Que si no regresa No puedo vivir Ve y le dices Que regresé Que me duele Su partida Que si no regresa Pronto yo me muero Música 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 Vaya relación La nuestra Dos locos Siguen enamorados Queriendo jugar Con el amor Y así no es No, no Dices que me quieres No sé si creerlo Y yo siento algo Que a veces no entiendo Pero lo más extraño Vivimos lo nuestro Y cuando te tengo cerca Mujer Siento un fuego Que me hace esplenecer Y ese es el temor Que tengo Ya ves Que lo que es placer Deje de ser placer Mira que sientes Lo mismo también Y eso es lo que no puede suceder Llevas una relación Bien con él Y tengo una vida Con otra mujer Y el quererte No sé si deba quererte El amarte No sé si yo Debo amarte Enamorarme No sé si deba Enamorarme Pero tus recuerdos Viven en mi mente Y el quererme No sé si debas quererme El amarme No sé si debas amarme Enamorarte No sé si debas enamorarte Pero tus recuerdos Viven en mi mente Pero debemos buscar la solución Aunque eso nos cause mucho dolor No debes seguir esta situación Dañando a los que se mueren Por los dos Y el quererte No sé si deba quererte El amarte No sé si yo Debo amarte Enamorarme No sé si debas enamorarme Pero tus recuerdos Viven en mi mente Música Música El conocerte ha alterado todos mis sentidos Siento de nuevo un palpitar que despierta nuevamente Los suspiros y los deseos de comenzar el gran romance Con la bella dama que ha venido a darme Sus ganas de amar siempre al mirarle Suelo detallarla su tierno tallaje Sus labios besar siempre al mirarle Suelo detallarla su tierno tallaje Sus labios besar en un paraje deshojado Lleno de ilusión y pétalos rosados Llobiznando sobre los dos Te daré mi vida, te daré mi alma Hasta donde alcance, te daré mis ansias Te ves muy bonita, muy enamorada Con la fe del alma serás mi adorada Te ves muy bonita, muy enamorada Con la fe del alma serás mi adorada En cada rinconcito del corazón Siento tenerte, te juro que eres tú Mi única ilusión, mi única ilusión Tenlo presente Y te daré mi vida, te daré mi alma Hasta donde alcance, te daré mis ansias Te ves muy bonita, muy enamorada Con la fe del alma serás mi adorada Con la fe del alma serás mi adorada Tú sabes bien que cada herida Que yo le causé a su corazón Debo de pagarlo con mi vida Pero ni siquiera Con mi propia vida Pagaría mi error Ella se portaba tan bueno conmigo Mal yo le pagaba Yo valoraba su cariño Y ahora que se ha ido Cuánto me arrepiento Vivo confundido No tengo calma ni un momento Y ahora que no la tengo a mi lado Me doy cuenta de que la perdí Ella era mi vida a mi amor Y ahora que no la tengo a mi lado Si no la tengo conmigo Ay, no puedo, no puedo Vivir sin su cariño Ay, me muero, me muero Si no la tengo conmigo www.lataquilla507.com DJ Silver Ahora te he encontrado nuevamente cada segundo en mis recuerdos Las horas se hacen largas y queman porque siempre me encuentran con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones que te desilusiona al derrumbarse Yo no entiendo, tú mataste mi mundo y aún muero con las ansias de adorarte Yo no entiendo, tú mataste mi mundo y aún muero con las ansias de adorarte ¿Por qué no estás, amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías Y al que el mundo se acabara, tú serías mi vida Pero no estás, corazón Si vieras como estoy O supieras que mi alma no me pertenece Y aún siento tus suaves labios Rezándome siempre Que estoy loco por tu amor Y siempre que respiro veo tus ojos Siento morirme solo al recordarlo Si tú estuvieras Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Desde el destino, mi mundo y su suerte Y volvería a sueños de primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando Descanto el alma me está destrozando Y a ti en mi pecho nunca veis más pena Si tú estuvieras Si tú estuvieras Música 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 Te amaré Sobre todo lo que existe aquí en la tierra Te amaré Si tengo que dar la vida por tenerte Yo lo haré No me importa que tan negro y tan juzgado Haya sido tu pasado Lucharé Contra vientos y mareas por tu amor Yo lucharé Aunque el mundo me denigre de quien soy Yo así lo haré Porque sé que en el fondo de esta ilusión Tú también me estás amando Te amaré Si el corazón me pide que lo debo hacer Pongo en ti mis esperanzas Sé que en ti debo confiar Esto que ahora por ti siento hace más grande De mi vivir Y por cada día que paso Voy a amarte más y más Porque en ti todo es distinto Es sentir que con un beso me elevas al infinito Es correr bajo la lluvia Porque allí me esperas tú Para brindarme tu dulzura Es sentir que te amo a gritos Y aunque el mundo así no quiera Siempre voy a estar contigo Conocerte ha sido lindo Y ojalá que nuestro amor nunca se le acerque el olvido Porque en mí siempre habrá un motivo Para expresarte lo que siento Aquí en el alma ni te quiero Que darán prueba lo que digo De ti yo espero la nobleza Lo más bello que en ti he encontrado Que no reniegues mi pobreza Que es lo único que me ha quedado Ya que en ti todo es distinto Oh, 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 oh No, 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 no Después de amar hay tristeza en mi alma Después de tantas promesas perdidas Hoy te alejas, te vas de mi vida Qué ironía siente mi alma al despertar Siento algo muy dentro y me trastornan No puedo creer que esto suceda Cómo puedes ser capaz de hacerme tanto daño así Tú te vas de mi vida y yo te sigo amando Tú te vas de mi vida y yo te sigo amando Y es que me siento morir al ver que quiero hablarte y me ignoras Decime qué ha pasado contigo, yo lo sabré entender Solo te pido un favor, que seas muy sincera conmigo Quiero saber si ya existe alguien que ocupa mi lugar Y sigue así, dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo no te puedo olvidar Y sigue así, dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo no te puedo olvidar 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 Es mejor no verte más Aunque te digan mis ojos Que yo me muero por verte Sé que tú eres prohibida No puedo tenerte Alguien espera por ti Y debes hacerle frente Al compromiso moral Que tienes ante la gente Sabes que es así A veces pienso que nunca debí decirte nada Debí callarme y traigarme mis palabras Seguir yo solo callado con esta pena Me he dado cuenta que no te sientes enamorada A veces hay cosas que no hay como cambiarlas Sigue tu vida que yo pago mi condena Tú sigue con él, cumple tu deber Muy pronto vestido de novio tú estarás Si no pudo ser lo que un día soñé Mi alma por siempre sola vivirá Yo me iré de aquí, si tan solo fui Un aparecido que nunca debió llegar Y acercarme a ti, a hablarte de mí Y recorriendo sufrir en otro lugar Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Música 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 El cielo se me ha ido de la vida Pues no te quedan más razones para amarme El lado izquierdo de mi cama está vacío Y al otro lado tu foto insiste en hablarme Música Me dices que en las noches sientes frío Que lo peor de todo es que aún duermes conmigo Que te da miedo que me siga acostumbrando Maldita sea si ya estoy acostumbrado No te preocupes por mí Yo voy a estar bien y te puedes marchar Te agradezco el tiempo que estuviste aquí Te juro que nunca te voy a olvidar Y te regalo mi fe Y te regalo mi fe si la necesitas para caminar Y llegar a un mundo donde yo no esté O por si algún día quieres regresar Música 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 Quisiera verte expresar mi amor Y en un beso Música 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 Puramente en vano, que me pides que haga mientras me sueltas las manos Si me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Y esta risa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Tú me haces falta como no te lo imaginas Sin tu amor soy un ser extraño en esta vida Porque no entiendes que eres todo para mi Si tú no vuelves soy un preso sin salida Y no puedo estar más tiempo Siento un incendio por dentro que no puedo controlarlo Siento un incendio por dentro que no puedo controlarlo Y si me toca pedirte mil disculpas Seguro que lo haré Y si me toca implorarte de rodillas También, también, también lo haré Y si me toca implorarte Y si me toca implorarte de rodillas Y si me toca implorarte de rodillas También, también lo haré Yo necesito un incendio por dentro que no puedo controlar Pero la nitidad Se me va Si no estás conmigo Música En algún rincón de un salón de clases se quedó el recuerdo de un primer amor ¿A quién fue mi luz, mi sol, mi motivación? Hoy la acabo de perder, le hice daño Cuando mis amigos me pregunten qué pasó Qué pasó con el amor que quería tanto, tanto Mis ojos de la cara, mi dolor Cometí el peor error Engañé a quien me quería tanto A quien era todo, 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 todo lo que tenía en la vida Hoy la acabo de perder, le causé una herida Unas heridas de ella era todo, todo, todo Mis esperanzas van perdidas El dolor que le causé Dejo mil heridas, mil heridas Siendo ella todo para mí Ella era todo Ella era todo A quien era todo, 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 todo Todo lo que tenía en la vida Hoy la acabo de perder Le causé una herida Una herida Una herida Parece Que no hiciera mucho tiempo Que se acabó lo nuestro Más que ayer Y hoy te quiero Te juro Que olvidarte ya no puedo Eres más que mis intentos Eres más que un recuerdo Que no me recibo a perderte Sigue siendo mi vida Que estoy condenado a quererte Ay, después de ti A quien voy a amar Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay hoy en qué pensar Si después de ti No hay felicidad ¿Qué será de mí? Sin ti Sin ti ¿A dónde voy a ir? Sin ti Sin ti Después de ti A quien voy a amar Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay hoy en qué pensar Si después de ti No hay felicidad Mano de Peñini Y Cristo Los libros de Chichito Estoy triste No lo puedo evitar Si lo noto en tu voz Que te quieres marchar Será el final De una linda historia De amor En la cual soy perdedor Porque aún suspiro por ti Quisiera gritar mil cosas Quisiera sentir que tengo Las fuerzas para vivir sin ti Pero se escapa de mi mente Algo extraño Y no puedo evitarlo Que es más fuerte que yo Ni nada puedo hacer Porque tú no me miras Me muero por tu amor Pero no entiendo Por qué me lastimas Tu indiferencia cruel Maltrata a mi pobre alma No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer sin ti No sé, no sé, no sé Si tenga calma Será el final Si te vas de mí Si tú no estás Ya no hay nada Y será el final Si te vas de mí Si tú te vas Ya no hay nada Y será el final Si te vas de mí Será el final Si te vas de mí Si tú no estás Ya no hay nada Y será el final Si te vas de mí Si tú te vas Ya no hay nada Regálame una noche Llena de ternura Y deja que mis manos Acaricien tu piel Sin miedo Que lo nuestro No es una aventura Como cualquier desliz Que tuve en el ayer Demuéstrame Que un día Fui tu sol, tu luna Y quien necesitaste Para caminar Tu pan de cada día Como tu fortuna Como te me entregaste Besándome igual Yo sé que mis deseos Son como la miel Amante y natural Como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo Cuando se me entrega Regálame una noche Ya que tú te vas Yo sé que mis deseos Son como la miel Amante y natural Como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo Cuando se me entrega Regálame una noche Regálame una noche Ya que tú te vas Solo tú y yo En la habitación Tú abrazándome Yo abrazándote Serás para mí Y yo para ti Aunque en la mañana Te alejes de mí Te alejes de mí Una sola noche Muy llena de amor Una sola noche Llena de pasión Una sola noche Llena de ilusión Solo dame ahora Ya que tú te vas Solo tú y yo En la habitación Tú abrazándome Yo abrazándote Serás para mí Y yo para ti Aunque en la mañana Te alejes de mí Una sola noche Música 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 Al verla solitaria y callada pude acercarme Dije mi nombre y de su boca bien pintada salió el de ella Tuvo un asiento y acompáñame esta noche en mi mesa Sírvete un trago y brindemos por las penas que hoy nos pesan Le conté mi vida y ella me contó la de ella Eran historias parecidas que iban llena de tristeza Aire por favor tratemos de olvidarnos de un pasado ruido Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame bien fuerte te quiero sentir Borremos de la mente lo que nos pidió Entriaguemos los recuerdos que nos matan hoy Quememos la tristeza no hay por qué llorar Y tracemos nuestras penas a besitos Y no pudimos detenernos del deseo que sentimos esa noche Como dos locos escondimos los recuerdos y escribimos nuestro cuento Y desafiamos con caricia aquel encuentro Ahí en por favor tratemos de olvidarnos de un pasado ruin Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Y tracemos nuestras penas a besitos Juan Esteban y William Bastidas Los amores de Vanessa Escobar Joga, David García Sentimientos En Bucaramanga Tanto tiempo enamorado Tanto tiempo ilusionado Y nada que te beso Mi destino está a tu lado Tu cariño con el mío Sé que podemos lograrlo Solo quiero ser dueño de tu amor Guardiando un corazón sin medidas Ver tus ojos miel Fijarme en su intención Tiene ese gran amor que me inspira Y beso tras beso Deseo por deseo Difundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos Para estar siempre a tu lado Corazón Y vivir a plena vida El amor para estar siempre a tu lado Corazón Irritar a todo el mundo Mi ilusión Beso tras beso Beso tras beso Deseo por deseo Difundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos José Raúl y Javier Díaz En San Juan Tanto tiempo yo soñando Tanto tiempo imaginando Solo espero ese momento De que estés aquí en mis brazos Aunque tú me estés negando No, vivo en tus pensamientos No, vivo en tus pensamientos Sabes mi número Cuál es mi intención Darte mi pasión sin medidas Y puedes mirar Mi pobre corazón Sé que nunca te diga mentiras Ay, poquito a poquito Poquito a poquito Amame si tú quieres Y llévame a tus sueños Dame tus quereres Para estar siempre a tu lado Corazón Y vivir a plena vida El amor El amor Para estar siempre a tu lado Corazón Y vivir a plena vida El amor Beso tras beso Deseo por deseo Difundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos Para estar siempre a tu lado Corazón Y vivir a plena vida El amor El amor Para estar siempre a tu lado Corazón Y vivir a plena vida El amor Y beso tras beso Deseo por deseo Difundirme en tu cuerpo Socialmente secretos Y beso tras beso Deseo por deseo Difundirme en tu cuerpo Y hacerme de secretos Y beso tras beso Deseo por deseo Difundirme en tu cuerpo Y hacerme de secretos